Miguel Bosé y Rubí Tabú de luna reina, tú, crisis, bienvenida, fortuna de un cowboy, glace, y están, están parados, y están, están de pie, el mundo aparte, Si es duende que se va, vivirá en anónimo deseo, si es ángel cantará, de no sé por qué cayó del cielo, Si es duende que se va, vivirá en anónimo deseo, si es ángel cantará, de no sé por qué cayó del cielo, Noches de melancolía, esperando el día, Y están, están parados, están parados, y están, están de pie, el mundo aparte, Si es duende que se va, vivirá en anónimo deseo, si es ángel cantará, de no sé por qué cayó del cielo, Si es duende que se va, vivirá en anónimo deseo, si es ángel cantará, de no sé por qué cayó del cielo, Si es duende que se va. Te juro que, yo quedé así, con la boca abierta. Agüita, 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 agüita. Pablo Rojas, este aplauso del público es para ti, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo hizo muy bien, ¿cierto? Sí. Me encanta, impresionante. Qué rico el Miguel Bosé. Y además canta bien. Es sexy, total. Sí, igual canta bien. Es sexy Miguel Bosé por... Rubí, espero que te hayas sentido bien, yo así te vi, pero ahora comenzamos entonces con Nicole. Vamos muy bien encaminada, señorita. La integralidad tuya se nota en cada presentación. Felicitaciones. Gracias, Nicole. Se va a ser de rastre. Rubí, guau, el trabajo que has hecho. Cómo has integrado una corporalidad completamente nueva a lo que vimos en las primeras veces. Y además este show moderno, interesante, la complicidad con el doble de Miguel Bosé, fabulosa. Salían chispas del escenario, realmente encantadora. Muchísimas gracias. Buen trabajo. Fuiste muy astuto en escoger el personaje que estás haciendo con Rubí, porque trataste de tocar una tecla que nadie más está tocando, que es a la chica más pop, a la más joven, a la más rock and rollera. Y eso se agradece, porque esa frescura se ve en el escenario. Mira, quiero que seas una de las finalistas. Muchas gracias. Los viejitos le brillan. Juan Pablo. Tu talento, tu talento, tu talento está al servicio de tu crecimiento, hiciste un magnífico show, tu relación con tu partner fue buenísima, tenía una muy buena canción, tenía un partner además que se robaba la película, pero tú como que la recuperabas. Y si bien al final, como que todos hablábamos de Miguel Bosé, tú estabas ahí con paciencia y con mucha dignidad, bueno, ya van a hablar de mí. Y ahora estamos hablando de ti. Te felicito, Rubí. Muchas gracias. Rubí, te felicitamos. Este público te saluda con este aplauso. Puedes volver a Baxter. Muchas gracias. Todavía faltan artistas por presentarse en este escenario. Les recuerdo, solo hay tres vacantes. Para las semifinales, un artista que se va eliminada. Todo eso y mucho más en The Switch.